Buenos días, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Dios, conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con rectitud riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Y en esta mañana queremos alabarte Señor, queremos reconocer tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Estamos celebrando tu resurrección, Señor, esta gran muestra de tu poder, gran muestra de tu fidelidad y de tu amor. En esta mañana, Señor, nos gozamos en la gracia de tu resurrección. Y te pedimos, Señor, que derrames la gracia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que tu Espíritu nos guíe en esta mañana, nos conduzca y nos permita realizar tu voluntad. Bendito y alabado sea, Señor, a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo, surco de penas, oyes luz y rocío. Que lo vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre. Y la iglesia, que es tu esposa, se acerca para abrazarte. Amén. Confía, Hijo. Tus pecados son perdonados. Aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía, Hijo. Tus pecados son perdonados. Aleluya. Tu Señor ha salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El Santo del Monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo. A salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor has salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Alaba a tu Dios Sion que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Lectura breve. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros, y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. En esta lectura recordamos la base firme de nuestra fe. Que Jesús fue resucitado, que Jesús, nuestro Señor, está vivo, y que Él ha obtenido la victoria sobre nuestros pecados, la victoria sobre la muerte, y la victoria sobre el enemigo. Por tal motivo, nosotros, en Cristo, somos victoriosos. Que hoy, este recuerdo de la resurrección de Jesús, este saber que está vivo, nos conceda la fortaleza que necesitamos para enfrentar aquellas situaciones difíciles de nuestra vida. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Tomó Jesús los panes, y después de haber dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados en el suelo, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomó Jesús los panes, y después de haber dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados en el suelo. Aleluya. Preces. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos, y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Digámosle. Vivificanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día, y condúcenos a la plenitud de la vida. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día, y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo, y nos conduzca también a tu reino eterno. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres, y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Y en esta mañana, Padre, también queremos encomendar a tu corazón, a todas aquellas personas que escuchan el rezo de estas laudes, y se unen a esta oración. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos, que los acompañes en su día a día, y que siempre, Señor, les muestres tu misericordia. De igual manera, hoy queremos pedir por el movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, a nivel nacional, a nivel internacional, para que este Espíritu se derrame abundantemente en los corazones de los hombres, y que verdaderamente podamos ser testigos y proclamadores de esta resurrección tuya, Señor. Amén. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en el patíbulo de la cruz, para librarnos del poder del enemigo, te pedimos, nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.